Continúa Tengo la sensación de que va peor Madre mía, aquí sigo Los controles son del demonio El cuchillo Tengo que librarme de él Tengo que librarme de él, ¿cómo? Porque ahora viene el policía, supuestamente No Tampoco es que me dé muchas opciones Para tirar el cuchillo Esto me da pa' mear No está trancada, tonto del capullo Y me voy Vente No me deja irme Me voy ¿Señor? ¿Oye? ¿Sí? Creo que se le ha olvidado pagar la cuenta ¡Uy! Perdón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Me tengo que sentar pa' esto ¡Levántate! Venga Vámonos ¡Corre! Venga, hasta luego Marigarme ¡Corre! Vivo demasiado lejos Como para ir andando Tengo que encontrar otro modo De volver a casa ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Tonto del capullo! Es que no sé dónde tengo que ir A ver ¿Qué es esto? Vale ¡Un taxi! ¡Corre! ¡Corre por el taxi! ¡Corre! 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 ¡Uh! Me libró por los pelos, chaval Me venía ya la policía Estamos un poco en Silent Hill Sigue escuchándose Policía ¿Y qué hago con el cuchillo? Me lleva el cuchillo Así a lo nuevo ¿Sabes? ¿Y el señor este quién es? ¿Mi sensei? ¿Me has dejado en el mismo sitio? Te doy un calvote ¿Y? ¿Por qué siempre esperan A que entre de servicio Para matarse en mitad de la noche? Tyler En Nueva York Todos los días matan a alguien Sobre todo Cuando estoy de turno de noche Como si los psicópatas De la ciudad tuvieran jurada Si quieres quejarte Hazlo dentro Así no me congelaré Escuchándote Tú mandas, Carla Son manicas Son manicas de Play 2 En 5 años en la policía He visto todo tipo de asesinatos Pero nunca te terminas De acostumbrar a la muerte Aprendes a aceptarla Aún no sé si fue el cansancio El frío U otra cosa Pero recuerdo claramente El mal presentimiento Que tuve Al entrar en aquel restaurante Como si una parte de mí Supiera que aquella vez Había algo distinto No tengo No tengo párpados No tengo párpados pegados A ver ¿Qué tal McCarthy? No puedo parar Buenas noches, inspectora La he estado esperando Tyler Hola, Martín Esto ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio Encontré un cadáver en el servicio Tuve que entrar antes de ir a casa ¿Alguien vio algo raro? No, nadie vio nada Vaya ¿Tenemos algún sospechoso? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo ¿Cómo murió la víctima? Creo que apuñalada Ha encontrado el cuchillo Pero esperemos a la autopsia ¿Qué hacías aquí? ¿Estabas de servicio? No, estaba aquí por casualidad Cuando se produjo el asesinato Vaya Me gusta venir después de trabajar El café de Kate Es el mejor de Lee Sten ¿El cadáver sigue ahí? Los chicos del depósito Estaban esperando a que usted llegase Para moverlo Desde que encontramos el cadáver No ha entrado nadie en el servicio ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí ¿La camarera es esa? Sí Kate Morrison Pueden hacer un retador rojo Perfectamente Creo que debería interrogarla Permite No sea dura con ella, inspectora Sigue en estado de shock Gracias por la ayuda, Martin Se está haciendo tarde Vete a dormir un poco Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate Quiero asegurarme de que llegue bien a casa Muy bien, gracias Cuando este símbolo aparezca en la esquina superior derecha de la pantalla Podrás cambiar de personaje Ah Pusa el botón 2 ¿Cómo que el botón 2? Para cambiar de personaje El botón 2 Pistas ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos Es angeladito eres Sigue así, Tyler Sigue así, Tyler Tyler es mi compañero desde hace casi un año Se crió con las bandas en el Bronx antes de ingresar en el cuerpo A veces es impredecible Pero es un buen tipo Los ojos Los ojos reguleros, eh A ver Café, inspector Gracias, Martin Luego, tal vez Café necesita a mi compi ¡Ah! En aquel entonces aún no sabíamos nada Creíamos que hacía frío, nada más Si lo hubiera sabido, seguramente me habría quedado en la cama toda la noche Hasta que todo hubiera pasado Tirelo Ese es el problema Vale Yo quisiera un café Gracias Dame un café Vale, espera Mi compañera va a tomarle declaración enseguida, señora No será demasiado tiempo Gracias Que le pasen la cara a toda esta gente Vale Me hace gracia verte trabajando a estas horas, Tyler ¿Te has caído de la cama? ¿Se ha estúpido? Sí, no me hagas reír, Garrett Tengo los labios agritados Pareces hecho polvo, Tyler Sí, llevo tres noches seguidas de guardia Ya me conoces Si no duermo, voy como un zombi Por eso lo sos Bueno, seguro que acabáis pronto No conoces a Carla Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar Es la chica más cerca que he conocido en mi vida Carla es especial No siempre es fácil llevarse bien con ella Pero es la mejor poli que conozco ¿Te mola? Marcharse No Un café Oye, Martín ¿Sabes dónde hay café? La máquina está detrás de la barra Sirve Martín, eres genial Dame, dame Dámelo todo ¿Te lo bebes? Sí Hostias Chico Pero Creía que se lo iba a coger Pero Creía que lo iba a coger Bueno, ya está Ya me he bebido dos tragos de café Dos Dos tragazos Qué raro El café no está en la cuenta Es raro Y no se ha comido, ¿no? Filete con patatas fritas Parece que apenas ha tocado la comida Hombre, es que con esa pinta Martín dice que esta era la mesa de ese tipo Vale, voy a Hablar con la señora Kate Soy la inspectora Carla Valenti Estoy a cargo de la investigación ¿Le importa responderme unas preguntas? No No, no te voy a responder ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual Y venía todos los lunes Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina ¿Puedes decirme algo del cliente que se marchó antes de que descubrieran el cadáver? Era un tipo normal Siempre saludaba No le presté demasiada atención ¿Qué hacía aquel hombre antes del asesinato? Estuvo un buen rato Creo que estaba leyendo ¿Cómo era Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos Supongo que era de estatura media Bastante joven No recuerdo nada más ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo No veo por qué querría a nadie matarlo John estaba solo ¿Habló con alguien? John siempre venía solo Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo Lo habitual Nunca hablaba con nadie ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Fortejeos? ¿Gritos? No No me percaté de nada ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No Era una noche como otra cualquiera ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo Y anoche no vino mucha gente Estaba charlando con Martin en la barra Y ni siquiera vi que John se levantaba ¡Oh Dios mío! En mi culpa Tiene que ser fuerte Kate Sé que esto le ha afectado mucho Pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso Perdón con los hábitos ¿De qué? ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No Espere, sí Recuerdo algo En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y... No me respondió Estaba al lado con la mirada perdida No insistí Pensé que tal vez estuviera chalado Dios mío Si lo hubiera sabido ¿Crees que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara Perfecto ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Claro Sí Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo Muchas gracias por su ayuda Kate Colega, los remasteres de la Play 2 Espero que encuentre alguno que se ve súper bien, tío Ese tipo de gente no merece vivir Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo La culpa es suya Vaya a casa e intente a dormir un poco Martin la acompañará a casa Venga Come on baby Bebe, bebe 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 Buenas noches Ahora vamos a... Primero Cha, 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 cha Tyler, voy a echar un vistazo fuera Eh Está aquí No se puede abrir La puerta solo se abre desde dentro Hola, que podía haber salido por aquí Pero... Me podían haber visto O sea... Bien Vale No hubieran visto si hubiera salido por la puerta de atrás Vale Sangre en la fregona El asesino debió de usarla para limpiar el follón Oh vaya ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? ¿Se ve algo? ¿Por qué hay sangre aquí? No toques ¿Has encontrado algo? Es posible No entiendo por qué hay sangre aquí Tal vez pertenezca a la víctima No es probable Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad Varias incisiones en la parte izquierda del pecho En la zona del corazón Parecen ser puñaladas No hay indicios de cortejeo Parece que pilló al tipo por sorpresa ¿Tú crees? Hija Vale, que es hora Que es... Quiero hablar con... Hay que estar pirado para apuñalar a un tipo en el servicio Ese tipo se arriesgó muchísimo Cualquiera podría haber entrado y haberle sorprendido Pues sí Tengo que... ¿Has pensado dedicarte a la fontanería, Carla? ¿Y tú a la comedia, Tyler? Eh... Todos dicen que soy muy gracioso Lo podría haber escondido ahí Tal vez fuera por venganza U obra de un psicópata Esta ciudad está llena de psicópatas Cuando vivía en el Bronx Vi a tipos que te destriparían para quitarte las zapatillas Tyler, ¿por qué no te callas un par de minutos? Nada No hay nada Venga, vamos, Carla Se me cierran los ojos Quiero echar otra vista No hemos encontrado el arma homicida Puede seguir por aquí A ver si ves algo ¿De verdad? Ok ¡Qué asco! ¿Qué estás haciendo, Tyler? ¿Puedo buscar algo? Buscando pistas ¿Qué va a ser? Qué asco Lávate las manos, anda Venga A lo mejor el asesino se lavó antes de marcharse Sí, es posible Vale Nada Nada ¿Sabes si contactó a alguien con la familia? No, que yo sepa Ah, vale Ya entiendo Me ocuparé de ello Qué raro ¿Qué? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pagos El asesino no buscaba su dinero Está bien que me voy Tampoco Eh A menos que una banda esconda cuchillos ensanguentados en los inodoros Creo que he encontrado el arma homicida Pero si Si me lo ha llevado El cuchillo Tengo que librarme de él Tengo que librarme de él ¿Cómo? Porque ahora viene el policía Supuestamente ¿No? Y le agarra Que busque huellas en el mango Vale Vale Pero si me la llevé Pero si me llevé el arma No Que me llevé el arma, colega ¿Qué cojones me estás contando? Eh Un libro La tempestad de Shakespeare Si es suyo es una lectura bastante rara para un asesino ¿Por qué? Garrett, debajo de esta mesa hay un libro ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla ¿Qué tendrá que ver? Una taza de café y un refresco de cola Qué raro O es adicto a la cafeína o no estaba solo Hay más gente Restos de sangre El asesino estaba en esta mesa Volvió y se sentó después del asesinato Pero es que no me dejaba hacer nada Garret hay restos de sangre en este reservado Cabo en la puta Vale, echa el cazazo Hola Garrett Hola Frank ¿Qué tal? Hola Carla Hola Carla Entonces, ¿habéis encontrado algo? Ha desaparecido mi compi Casi hemos acabado Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver Oye Garrett Carla quiere que verifiques dos o tres cosas No te preocupes Te doy apuntado en este papel para que no se te olvide Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más ¡Ay! Música Tyler, puedes apagar eso Estamos en el escenario de un asesinato ¿Por qué? Eh, solo quería aligerar un poco el ambiente Vale, ya está Será mejor que apague esto antes de que a Carla le dé un ataque Bueno, creo que tengo todas las pistas y todo eso ¿Nos vamos? ¡Chumacho! A ver Tiene que ser en un ángulo específico Para poder hablar con ella Por aquí, ¿no? Por aquí, este lado ¿Nos vamos? Vámonos, venga ¿Estás listo para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo Venga ¿Seguro? Come on Si quieres, podemos echar otro vistazo No, no Confirmar No, ya hemos acabado Volvamos a casa Uy Vale, larguémonos Es hora de volver al coche Venga Estoy muerta Come on, come on Pero no toques El asesino está herido Oh, quería conducir El motor Electo por fuera Del coche Que en un día así Yo creo que el motor se consuela O sea Y funciona por los huevos tuyos Por tu huevo moreno Ahí va Ahí va Ahí va Nani Estaba muerto ya Bien Bien ¡Suscríbete!